Música Este martes, pasado el mediodía, un joven se ha caído del patinete mientras bajaba a la cuesta de la Alcazada junto con un amigo. La ambulancia y la policía local estuvieron durante varios minutos atendiendo al joven, ya que éste quedó discosciente nada más caer. Según testigos, el herido quedó rasguñado en la cara y al caer salió disparado hacia el muro de la cuesta mientras el patinete fue por el lado contrario. Música